Guantanamera De donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo antes de morirme quiero echar mis versos de palma. Guantanamera, guachira guantanamera, guachira guantanamera. Guantanamera, guachira guantanamera. Guantanamera, guachira guantanamera. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra, me complace más que el mar. Guantanamera, guachira guantanamera. Guantanamera, guachira guantanamera. Guantanamera, guachira guantanamera. Guantanamo